Tras cursar estudios en el Institut del Teatre de Barcelona inicia en 1970 su carrera profesional, incorporándose al grupo Els Joglars. Participa activamente en esa compañía en cinco espectáculos consecutivos 1970-77. En aquella época el signo de identidad de Joglars era la creación colectiva de sus trabajos, no partiendo de un guión previo, sino de propuestas para ir construyendo los montajes a través de improvisaciones y de las decisiones de todo el grupo. La dirección escénica de esas obras corresponde a Albert Boadella. En el año 1977 todos los miembros de Els Joglars son imputados por un delito de injurias a las Fuerzas Armadas y condenados en Consejo de Guerra como autores del espectáculo La Torna. Ferran Rañé, al igual que Boadella, decid trasladarse a Francia y no regresa hasta al cabo de un año cuando los cuatro Joglars encarcelados son indultados y salen de prisión. Durante su estancia en Francia, fundó con Elisa Crehuet y otros compañeros, la compañía Tosal Teatre y estrenó en Barcelona, con otro nombre artístico, Joan Dupont, Dac y Ascent Amstotz Calvos, 1979. 1979. Más tarde se incorporaría a Dagol Dagom, compañía especializada en espectáculos musicales. Primero lo hace como miembro del equipo de dirección y como actor. Para crear Gloops, 1983. Musical elaborado a partir de los cómics de Gerard de Laussier. A continuación protagonizó El Micado, 1986. Su interpretación de Coco. En ese espectáculo, constituyó un primer éxito personal. Tras 15 años de trabajos grupales, a partir de aquí, desarrolló una carrera en solitario alternando teatro, cine y televisión. En su historial, han despuntado personajes como Máquina Baja en Máquina Baja. El último chorizo, 1989. Por ese trabajo teatral recibió en 1990 el Premio de la Crítica de Barcelona. Como mejor actor de la temporada. En televisión, TV3. Protagonizó durante tres temporadas Kiko. El Progre, 1992 a 95. Que también tenía su origen en el cómico homónimo de J. L. Martín. Por esa interpretación recibió en 1993 el Premio de la ADPC. Ha encarnado personajes de Shakespeare interpretando a Falstaff. Las alegres casadas de Windsor. 1994. Lucio. Medida por medida. 1998. O es de ser. Mucho ruido y pocas nueces. 1999. Por estos dos últimos trabajos. Recibió el Premio de la Crítica de Barcelona en el año 2000. Se ha metido en la piel de personajes de Chejoz como Ochebutikin. Las tres hermanas. 2004. Y Gaep. El Jardín de los Cerezos. 2010. Especialmente destacada fue su interpretación del payaso Charlie Ribel. Primero para Teatro. UHH. Teatro Nacional de Cataluña. 2005. Y luego para el cine. El payaso y el Führer de Eduard Cortés. 2007. Fue cofundador y director del trío Las Veneno en cuatro espectáculos. 1989 a 94. Ha trabajado para la mayoría de cadenas televisivas de España en un buen número de series y... TV Movies. Locos por la tele. 1990 a 91. El Comisario menos 2002. Hospital Central menos 2002. Doctor Mateo menos 2011. Punto punto punto. Por otra parte. Gatos en el tejado. TV1. 1988. Tocado del ala. TV1. 1997 a 8. O mayoría absoluta. TV3. 2002 a 4. Son algunas de sus colaboraciones. Para la televisión. Con el autor y director Joaquín Moristrelle. Ha alternado los trabajos de encargo con los proyectos propios. A través de su propia compañía Esfera Espectacles. Entre los que destacan los dos espectáculos de Jean-Claude Carriere. Busco el señor Ferralay de Memoir. 1996. Y la controversia de Valladolid. 2005. En cine ha trabajado con directores como Fernando Trueba. Enrique Urbisu. Laura Maña. Vicente Aranda. Antonio Chavarrías. José Luis Cuerda. Francesc Beismund. Judith Colel. Ha alternado el drama con el humor siendo. Este último. El género que más ha desarrollado. Y ha impartido clases de NGAG en Barcelona. Institut del Teatre. 1986. Madrid. Proyecto Piamonte. 1991. Buenos Aires. Universidad. 1983.